Me dispongo a saborear este exquisito plato una papa rellena con ingredientes de mar, rico antes de iniciar el día sexto y la despedida del Festival Petronio Álvarez 2022. Como vemos aquí hay una integración enseñando el baile afro del pacífico a personas que nos visitaron desde el extranjero. Esta es una integración conmovedora y que a todos nos satisface saber que convivimos como una banana. Ahora entonces me dispongo a observar los últimos detalles mientras la gente me está degustando sus últimos platos. Mientras las personas comienzan a despedirse de este festival que nos ha dejado agradables recuerdos y una invitación para todos. Hoy sí hay tiempo de ver los platos de cerca. Bueno, aprovechemos hoy que se puede ver. Bueno, para este remate del Festival Petronio Álvarez, hoy que es el sexto día, se estaban dando ya unos precios especiales por remate del festival, pues ya era la despedida y muchos comenzaban a recoger. Aquí, por ejemplo, el comedor hoy está más parco, menos asistencia, pero igual la gente está disfrutando de esos alimentos con el mismo entusiasmo que lo han hecho los días anteriores. Voy a mostrarles por aquí un poquito cómo han estado las mesas de los comedores. Caso distinto a los días anteriores, donde no había casi dónde acomodarse, pero hoy la gente está con menos... Soy morengo, soy morengo. Con menos. ¿Cómo la pasó usted? Soy morengo. Acabo de llegar ahora mismo. Ah, bueno. ¿Ya disfrutó de algún plato? De Puerto Rico llegué anoche y de Miami ahora que... Ah, bueno, bueno. Me alegra, pues. Con la comida, todo me tomo bueno. Bueno, bueno. Me alegra, pues, que haya disfrutado, ¿yo? Bueno, que esté muy bien, pues. Bueno, como vemos, amigos, satisfechos por haber estado en este festival. Muchos despidiéndose con los platos últimos que quedan en este festival. Se está aprovechando al máximo. Por aquí, por ejemplo, ¿esto es qué? ¿Tamales? Esto es pasta de chocuano. ¿Sí? ¿También trae cosas de mar? No. ¿No? No. ¿Solo gallina? Sí, pero especialmente el cerdo. Ah, ya, ya. Es exclusivamente hecho. Ah, bueno. Pero eso estaba aquí en el festival como oferta. Ah, bueno. Y yo les veo una cara de alegría a ustedes cuando saborean estos platos. Esto es pollo. ¿Tiene pollo y cerdo, cierto? Ah, bueno. A 20. Mira, eso hay para todos los gustos y para todos los bolsillos. Gracias por el dato. Por aquí me voy acercando. Veo también disfrutando otras damas de una de las comidas de despedida, ¿no? ¿Sí la han pasado bien o no? ¿Sí? Yo les veo como una cara de satisfacción, pero la tremenda, ¿oyó? Eso está bien. Cuando la comida tiene sonrisa es porque algo funcionó bien. Bueno, me alegra saber que han disfrutado, ¿oyó? Veas que hombre, también es uno de los visitantes duros. Como podemos ver, esto aquí es un remate ya de festival. Son los últimos platos que se están disfrutando. Y pues todavía se ve la gente contenta disfrutando del almuerzo. ¿Qué dice vecino? ¿Sí ha disfrutado o no? Ah, bueno, bueno. Ah, qué bien vecino. Eso está bien. Última cabeza del festival. Eso es como para echarle cabeza a una cabeza de esas, ¿no? Ah, bueno. Eso está bien. ¿Cómo la han pasado? Delicioso. ¿Sí? Ah, qué bueno. Bueno, me alegra. Eso estoy haciendo, tomando algunas impresiones. A ver cómo ha estado. Al final ya. Ah, bueno. Bueno, pero con alegría, ¿no? Claro. Ah, bueno. Bueno, una feliz tarde, ¿soye? Bueno, como podemos observar aquí, allá hay un sabor a despedida donde la gente ya se está relajando, donde ya están terminando todos los movimientos de fiesta. Muchos locales ya están comenzando a recoger, pero en realidad la gente ha estado pasándola de una manera muy sabrosa. De hecho, hubo un buen orden con el acompañamiento de la fuerza pública. Y todo lo que estamos viendo aquí, entonces, ya es la despedida del festival Petronium Álvarez. En realidad, si alguno de ustedes no pudo hacerse presente en una de estas ocasiones para este 2022, esperamos que para la próxima edición se hagan presente y vengan a disfrutar de este fabuloso festival. Y tanto la gente hagan vengan a disfrutar de este festival. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.